Ya me decía Dani, a ver si Dani lo quería, a ver porque Dani lo quería, a ver si Dani lo quería. Si realmente nosotros ya hemos jugado dos partidos de fogueo esta semana, uno contra una selección de jugadores cubanos que están acá en el país y otra contra la OIM. Hoy tenemos una práctica de escuadra completa, tenemos a todos los muchachos acá y estamos muy bien, yo creo que dentro de la preparación vamos a jugar tres partidos la semana que viene antes de marcharnos ya el próximo sábado a la Florida. Sí, muy bien, hasta ahora hemos podido conseguir lo que queremos, que es sacarle innings a los lanzadores y repeticiones a los bateadores y estamos ya bien cerca de tomar las decisiones definitivas con el grupo. Hasta ahora estamos todos saludables, que es lo más importante y creo que vamos a tener un conjunto que va a poder representar el país bien en la Florida y lograr el objetivo que queremos que pasara en los Juegos Olímpicos. Sí, ahora estamos trabajando en la conformación final del grupo, teniendo ya la integración para la Florida de dos jugadores más del béisbol organizado, el shortstop Jason Guzmán de los Reales de Kansas y el lanzador zurdo Domingo Robles del equipo de los Cardenales de San Luis y así la semana que viene pues esperamos ya el día 19 presentar el equipo completo con otras integraciones que estamos trabajando en este momento. Sí, gracias, gracias por la oportunidad, recuerden que toda gloria y honra de Dios, sí, me siento muy contento con el equipo que tenemos y que me hayan buscado a mí para participar en este premundial, muy contento. O ganar, esperar en Dios que podamos hacer el trabajo y que podamos llegar a la Olimpiada, que es lo que queremos, tenemos buen equipo, el staff también, un buen staff, yo me imagino que si nosotros ponemos el 100% podemos traer algo para acá, una colonia o algo. Sí, tú sabes que nunca uno está preparado, el pelotero tiene que seguir practicando y practicando y practicando, pero los muchachos están ready, ellos están ready para hacer su trabajo claramente. No, no, todo bien, cuídense mucho y sigan apoyando, que Dios mediante, Dominicana mete mano. No, bien, bien, el equipo está bien, tú puedes ver que reina buen ánimo aquí, eso es primordial. ¿Está bien, bien? Bien, bien, tú sabes, no, no, hay que darle mucho crédito a esos muchachos del doble A de la UNFU, pero bien, lo que nosotros estamos haciendo es poniéndonos ready a partir del 31, es que realmente importa. Dios mediante, sí, la persona encargada de que todo esté bien, están haciendo su trabajo y nosotros como peloteros seguimos órdenes y estamos ready, estamos ready. Lo importante es clasificar ahora para finalmente ver si podemos conseguir ese pase al mundial. Nada, nada, que nos apoyen, que nos apoyen, esto no es a nivel del clásico mundial, pero no quita que estamos representando a la República Dominicana. Yo quiero que el público mande a caer a Navajo porque habla muy alto, pero estamos bien. Bueno, tuvimos un partido ayer con la UNFU, como ustedes saben, el primer partido que jugamos ya con otro equipo, empezando el juego, el primero 4-5 inicio fue un poco lento, pudimos hacer ajustes en la segunda mitad del partido, logrando anotar tres carreras y nada, obtenemos la victoria 3-2. Es súper bien, ya tenemos un grupo más pequeño, más concentrado, estamos cerca ya de definir los 26 de roster. Hoy tuvimos una práctica, un fundamento excepcional, tenemos un buen grupo aquí, los jugadores que van a ser clave ya en el roster, en el equipo con nosotros, y nada, ahora vamos a tener un Live VP, que Raúl Valdés va a tirar 3-4 innings, y también vamos a tener a García, que estará tirando 3 innings. Sí, estamos preparados, totalmente preparados, tenemos diferentes jugadores que puedan hacer diferentes roles, y de verdad que nos sentimos preparados. Todo listo para despegar el 22. Si Dios lo permite, así será. Que nos apoyen, que nos apoyen, que esos muchachos están entregados, aquí estamos trabajando duro, para hacer mejor el papel que podamos hacer. Y lograr el objetivo que es ir a Tokio. Bueno, hemos venido hoy en compañía de Felipe Vichino, el presidente del Pro Béisbol, a hacerle una arenga al equipo nacional de béisbol, en esta preparación que tenemos para el clasificatorio, que va a ser a partir de principios de junio, esa semana determinante, por San Luis y en Florida. Hemos hablado, hemos hablado de todos los temas, más sabidos y por haber, dopaje, preparación, distinción, representación de la bandera, y el peso que tiene el béisbol en una delegación de República Dominicana. Muy complacido de ver la profesionalidad con que se están desarrollando estas prácticas, las coordinan José Gómez García, y sobre todo tenemos un equipo de staff que se está cumpliendo con el debido rigor, todos uniformados, acaban de hacerse las pruebas de dopaje, estamos siempre sometidos, todos los atletas que van para allá, completando el proceso de vacunación, estamos en la ruta, vamos para por San Luis y a buscar la clasificación. Bueno, yo espero que ganen, obviamente, y la verdad es que creo que han conformado un buen equipo de béisbol, yo espero verlo allá ahora, cuando vayamos a Florida, es lo más cerca que yo me voy a acercar a los Juegos Olímpicos esta vez, porque no puedo ir desafortunadamente, por las razones de la prohibición a los extranjeros, así que, pero vamos a estar bien representados, yo estoy seguro, por este equipo que está aquí atrás, y eso a mí, ellos me representan a mí, así que estoy muy contento. El apoyo Creso no es para el equipo de béisbol, sino hay otra organización que se llama Pro Béisbol, la cual yo soy presidente, que es la que está apoyando directamente al equipo de béisbol, Creso apoya a los otros 16 deportes, que ya son miembros tradicionales del grupo de Creso desde hace ya 10 años. No, no, yo creo que el que mejor lo puede decir es el miembro del Comité Olímpico Internacional, y que también va a estar allá en Tokio, yo creo que la preparación va bien, faltan algunos clasificatorios, no es así, Luisín, creo que faltan un número, pero vamos bien clasificados, y pudiera ser la delegación más grande, esperemos. Amén, con Dios y la Virgen. Antes de la práctica del día de hoy, nosotros hemos pedido al presidente del Comité Olímpico Dominicano durante mucho tiempo, y también tenemos a don Felipe Vichini, que es el presidente del Consejo Directivo de Pro Béisbol. Un placer saludarle, yo tengo el privilegio de acuegos, cuando yo veo en una villa a todos los atletas a votar, yo no sé si este año lo podamos hacer por el COVID, no sé si este año lo podamos hacer. De los Juegos Olímpicos fue una propia de la NBA, le creí porque lo dijo varias veces, yo a partir de ahí vi el valor que tiene para... ¿Qué significa el resto de ustedes? Siempre he visto los dos niveles El dinero Gracias Luisín Yo no tengo mucho más que agregar Pero que es un honor tenerlos ustedes aquí Al igual que me imagino que ustedes también La verdad que estuvimos en unos juegos Creo que fue en 1942 En Barcelona Muchas veces Gracias señor Gracias Si usted sabe que usted va para arriba Usted lo tiene que repartir para jugar Si usted lo reparte, usted va para abajo No importa No importa Si usted lo sube Si usted lo sube 3'45 Algo Bateó 4'16 Lo bajaron el último Un día para ligar Cuidado Bateó 4'16 4'16 Un día Un día ¡Cállate la boca, loco! ¡Cállate la boca, loco! ¡Cállate, loco! ¡Cállate la boca, 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 loco! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, loco! ¡Cuatro! La verdad es que yo traigo mis fongos chiquitos. Nadie casi use grande Navallo. No. Ay, habla claro. Ay. 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 Cambio. Ay. 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 Ay.